Buen día queridas estudiantes, nuevamente en nuestras clases virtuales el cetro Nuestra Señora de Fátima impartiendo enseñanza desde casa continuando con nuestros proyectos que estamos realizando estamos abordando la técnica de puntillismo, entonces ya hemos hecho el marco de un espejo ahora vamos a realizar una botella decorativa con la técnica de puntillismo para no alargar más el tema, miren, hoy voy a trabajar en esta botella he conseguido esta botella que me va a servir como soporte para decorarla bien, cuáles son, qué es lo que necesito, tengo previamente mi botella la he lavado, he quitado todas las etiquetas y ya la tengo lista siempre para trabajar todo lo que es vidrio le pasamos alcohol ya a esta botella ya yo le he pasado alcohol así que ya está lista para trabajarla bien, en referencia a nuestras herramientas qué herramientas vamos a utilizar, nuestro punzón, nuestro hisopo, un palito de brocheta por si acaso me han listo un bolillito, son herramientas alternativas que nos van a servir en referencia a mis materiales, en este caso a las pinturas voy a seguir utilizando los tonos celestes, lilas y violetas, ¿no? y blanco bien, entonces empecemos adicionalmente he conseguido esta cajita de huevos que me va a servir a mí para tener como apoyo, ¿no? de mi botella y no se me vaya ni para un lado ni para otro entonces empecemos queridas estudiantes primeramente primeramente voy a poner voy a utilizar esta cinta masking para tener una línea de referencia desde donde voy a poner los puntitos, ¿verdad? entonces yo voy a colocar la cinta masking lo más recto posible entonces de la cinta masking ya la tengo fija, entonces esta cinta masking me va a servir a mí para saber dónde coloco mis puntitos entonces, como sabemos, esta técnica se decora todo a base de puntitos grandes y pequeños entonces ya yo tengo la línea y voy a empezar a hacer los puntitos voy a empezar con la punta de un hisopo voy a ir bordeando toda la botella, ¿no? tratemos de que esté de la cinta masking un poquito arriba para que al momento de sacar la cinta masking no se salga la mitad del puntito continuamos todo el contorno de la botella bien, entonces como vemos ya hemos puesto los puntitos con la pintura blanca y me ha quedado así, ¿no? esa es la primera fila entre he trabajado con un hisopo y entre espacio y espacio ha quedado, ¿no? se puede notar no están muy juntitos tampoco están muy separados entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? el siguiente paso va a ser vamos a trabajar con este con este punzón, ¿no? o sea, puede ser también con un lapicero entonces, ¿qué voy a hacer? miren, estos puntitos ya me van a servir de referencia a mí entre dos puntitos voy a colocar un punto con el color celeste entre dos puntos pongo con el punto celeste y así me voy a ir todo el contorno de la botella suavemente esto, miren, esto queda así entre dos puntos pongo este dos puntos pongo un punto celeste esto vamos a colocar todo el contorno de la botella bien, entonces vamos a seguir haciendo esto entonces, ya hemos terminado de poner los puntitos ya hemos puesto los puntitos celestes con el cabito de un punzón o un lapicero ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a ir acá intercalando color y ahora vamos a trabajar con el palito de brocheta miren, para los jóvenes, por favor pongan este soporte y de tal manera que ellos lo vayan haciendo por lado y si pueden utilizar secadora, mucho mejor ya, en este caso yo voy a dejar por un momento esto y voy a trabajar haciendo girar la botella miren, en medio de los dos puntitos celestes voy a colocar un puntito con el violeta oscuro y así me voy todo el contorno de la botella ustedes, háganlo con calma, háganlo con paciencia y yo, por efectos de grabación para que el video no se extienda mucho lo voy a hacer un poco rápido y así termino de hacerlo miren, ya puse el color violeta con el palito de brocheta ¿qué voy a hacer ahora? entre los dos, miren entre los dos celestes en realidad, para trabajar esto los puntos me van sirviendo a mí de guía miren, entre estos dos celestes yo voy a poner un violeta oscuro un violeta claro me voy a ir violeta oscuro entre los dos puntos celestes voy a trabajar con el violeta claro y nuevamente me voy no muy cerca ni muy arriba ni muy abajo este turquesa este turquesa, miren entre estos dos voy a poner un puntito entre estos dos pongo otro puntito y así me voy todo el contorno de la botella ya, así entre esos dos ya está miren 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 entre estos dos puntos celestes grandes he puesto el pequeño ahora ¿qué voy a hacer? con el hisopo miren voy a trabajar con el violeta claro cuando cargo la pintura me puede alcanzar para dos puntitos pero mejor hacerse el hábito de cargar todas las veces ya hemos trabajado hasta ahí ¿ahora qué vamos a hacer? con este punzón nuevamente vuelvo al punzón voy a venir ahora voy a hacer con él este azul turquesa miren los puntitos me van a servir entre este puntito y este yo voy a poner aquí así y ya terminé de poner los puntitos turquesas ¿no? ahora ¿qué voy a hacer? miren voy a trabajar con el cabito del del hisopo con el color blanco cargo miren pongo apoyo en el centro cargo una vez y voy llevando me va a salir muy muy delgado vamos a utilizar el palito de este punzón que puede ser también con el palito de de brocheta cargo ahí miren empiezo en el centro y voy voy bajando a medida que yo voy miren el puntito va reduciendo de tamaño entonces me va a quedar así nuevamente voy al centro voy al centro y sigo haciendo bordeando el puntito hasta que se me agote la pintura ni muy cerca ni muy lejos vuelvo acá nuevamente y me va a quedar así ¿ya? voy a trabajar todo el borde de la botella como vemos ya lo hemos terminado de bordear el el puntito grande con el el palito de brocheta solamente haciéndole las bolitas más pequeñas ahora que vamos a hacer está predominando aquí yo veo que predomina el color celeste celeste turquesa yo le voy a poner con el con el celeste claro perdón con el lila claro le voy a poner mire entre estos dos voy a colocar este y sigo haciéndolos puntitos alrededor del entre los los dos puntos celestes grandes vamos a ver aquí entre los dos puntos grandes pongo un puntito violeta claro ¿no? entonces ustedes se van guiando ya ustedes le ponen el color que a ustedes más les agrade si quieren llevar esos colores también entonces miren ya bordé entonces ¿qué voy a hacer ahora? con el palito de brocheta nuevamente voy a utilizar el blanco ¿no? voy a utilizar el blanco y ahora voy a hacer esto miren un puntito en el centro bordeo el punto pequeño cargan una vez y bordean este punto pequeño bien entonces ya hemos terminado de poner y miren en medio de estos dos puntitos he puesto un puntito de otro color en este violeta oscuro con el palito de brocheta vamos decorando así ahora estos puntitos celestes que vamos a hacer con este palito de brocheta mayormente miren estoy utilizando el palito de brocheta y el hisopo aquí en el centro del de la bolita celeste yo voy poniéndole los puntitos blancos ya terminé de poner ahora ya terminé de trabajar esta si yo deseo de repente le puedo hacer otra fila más de estos aquí esto ya les dejo a elección de ustedes he trabajado más o menos unos 5 centímetros voy a dejar y me voy a ir a la parte superior en la parte superior yo voy a trabajar con con estos dos la punta del punzón y voy a trabajar con un color suave y otro color oscuro en este caso voy a utilizar el celeste y voy a voy a trabajar con el con el violeto azul ya terminé de trabajar esa parte ahora que voy a hacer con el palito de brocheta voy a poner puntitos en el centro de estos dos ya terminé de poner ahí esos dos que voy a hacer ahora sigo con el palito de brocheta con el palito de brocheta voy a hacer miren uno dos tres solamente tres alrededor de cada bolita uno dos tres uno dos tres uno dos tres ya me quedo entonces vuelvo ahí uno dos tres solamente tres ya decoré la parte superior de arriba yo no le voy a hacer mucho a esto y ahora que voy a hacer miren ya le puse blanco en medio de estos dos puntos de estos dos yo voy a ir trabajando ahora miren pongo voy a trabajar con el hisopo vengo uno vengo dos vengo tres así nada más miren esto está un poco tosco a mi a mi percepción está un poco tosco por lo tanto lo vamos a borrar ya luego lo borramos entonces me voy con el otro color alternando este que me quede con lo mismo que cargo me voy haciendo haciendo los puntitos hasta arriba así y este debe de quedarles entonces yo voy a sacar esto y esta botella me va a quedar así no esto voy a rectificar esta botella me va a quedar así entonces que voy a hacer las partes donde me he podido pasar cojo con el pulzón o con el hisopo retiro esto y le doy el acabado a mi botella y esto nos quedaría así esta es una manera sencilla práctica de haber hemos decorado esta botella con la técnica de puntillismo esta es una idea que yo les les dejo para que ustedes puedan hacer volar su imaginación y seguramente van a ser muchas botellas sacando otros diseños yo podría ir trabajando acá miren aquí entre estos dos puedo hacer uno más y puedo ir para entre estos dos es cuestión de ir poniendo los puntitos y ir decorándolos con diferentes puntas de herramientas puede ser esto puede ser aquí puede ser los hisopos bien y solamente esto con el acrindo bien esto ha sido todo por esta clase espero que lo pongan en práctica conmigo será hasta el día lunes